¡Muy buenas! ¿Cómo no es YouTube? ¡Gartos en la cama! ¡Renemos un nuevo video! Hoy estamos con un vlog en la GoPro, pero en la cámara móvil esta vez ¿Por qué? Porque hoy día tenemos lo que es el regional de lo que es la temporada de Dark Illusions En lo que es Santiago de Chile, la capital, obviamente, de Chile Y vamos camino a lo que es tomar el bus Esta vez no estoy con el palito selfie, antes estoy con lo que es mi trípode Usándolo de palito selfie, así que ahora es bastante estúpido Solo que tengo la funda, así que para esta más piola Pero necesitaba el trípode y no tenía un palito selfie que a la mano O sea, tenía el de la Karin, pero ese sonaba mucho Y ella también, detesta esos sonidos No, todos detectamos esos sonidos, todos los vemos hasta yo Si me preguntan si voy a jugar, voy a jugar Kaiju Voy a jugar Kaiju puro Bueno, con alguna stage como Treggy de la Águila Un mandifiel, pero Kaiju, Kaiju chicos Estos están preguntando, what the fuck Dark Cross Bueno, lo que pasa es que, al menos yo, ya tengo cupo para lo que es el nacional Y la verdad, jugar la temporada o se me es indiferente o quiero jugar fun Entonces quería jugar lo que es Kaiju porque testé el mazo, tenía buena stage Tenía buenos momentos chistosos Y además se quedó un poco gastrosa, le va a doler a más que a uno O sea, si le gano algún buen bueno Por este mazo, voy a sentir realizado ya por pagar el torneo O sea, malo mismo Y en sexto modo, para los que juegan más competitivos y que juegan con más son metal Voy a decir que estoy gastando plata Malo mismo, la verdad Es la plata que me suena, ya Impresiones del torneo Puta Yo creo que van a ver un metal Todos si me preguntan Y yo no voy a topiar Seguro, yo no voy a topiar ya Pero, a ver que sale Ahí, los de mi team también van Va Juan Cristóbal Va Dark Kevin Ambos con Pika Fire Y va Pilon Con Metal Pulse O Dice My Specter Clip O sea, es toda una amalgama de Doom Deck Metal Pulse Pero, sin más preámbulos chicos Vamos al regional Muy bien chicos Llegamos Santiago Y nos encontramos con Tintín Vamos a los de los restaurantes Esperando lo que se ve Y nos vemos Y nos vemos Tintín 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 El pasado Un ring de cabrón, un ring de cabrón, siempre un formato antes de que estamos, si, ojalá no le toques nunca el delante más o... Por la verdad, si, pero bueno, ahora vamos al regional, vamos al hotel Neruda, Dani, Pedro Valdivia, si no, cuántas estadios lo siento, tu, 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 son muchas, son muchas, así que, no, si les vamos a poner nada al metro acá, pues voy a decir que es una bala, entonces, para eso es para así, o sea, le hago. Son muchas pasiones, pero chicos, nos vemos mañana, tan bien grave como el trayecto en cámara rápida, nos vemos. ¡Gracias! 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 Ganó una ronda Ganze ejecuta igual no se presentó pero bueno chicos yo en realidad no estoy triste pero por el centro de mi de noche terminando dette ya ya hablando de solo pero bueno tengo el profile de Héctor Pérez que ya lo van a ver en el canal o sea, sea, ya esta subido O si no, vayan a verlo Con un The Blue Eyes Bastante, bastante consistente Y nada, chicos Ojalá les haya gustado este video Un poco ahora, un con menos Menos, menos miedito Hablar en el público, porque si De mira, weón Que chucha, weón Que onda, pero bueno Hasta aquí el video recuerden comentar, suscribirse Denle like al video, eso ha sido todo Las redes sociales, como saben chicos, se está pasando En lo que es la otra, para que vayan a darles Follow Y adiós We're floating away with you In the backseat of my car We're timeless In the backseat of my car